Buenas tardes a todos, 22 de mayo, 2021, somos la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Cátedra de Marketing, y vamos a tener un video que realmente me apasiona, un video testimonial de lo que significó la experiencia del Real Marketing Spirian, nuestro Remex. Es un verdadero desafío porque este trabajo parte de una entrevista, esa entrevista es un informe en Word, es un informe en Word en un PPT, se presenta, luego se condensa en una plenaria de un minuto y ahora vamos a un desafío tremendo. Un desafío, en 15 segundos van a tener que definir rápidamente a quién entrevistaron, qué cargo tiene, qué organización, y una frase que le inspiró esta experiencia. Así que, adelante. Bueno, entrevisté a Néstor Sánchez, director del Máster en Marketing y Comunicación de la Universidad de San Andrés, y el consejo con el que me quedo es que hay que escuchar constantemente al cliente, ya que esa es la única forma de mantenerse actualizado en una mente tan dinámica. Entrevisté a Graciela Papayani, trabaja en Bimbo QSR, en Marketing y Comunicaciones Globales, y me quedo con trabajar de lo que te gusta, con pasión y dedicación. Mi entrevistada fue María José Calónico, ella trabaja en MediF como Head of Marketing, y la experiencia que me dejó Remex es que trabajar en Marketing no tiene límites, y con las herramientas, la creatividad y las ganas, siempre se traducen en estrategias para lograr los objetivos y muchas veces hasta superarlos. Mi entrevistada fue Laura Rapino, directora de Marketing en Danone, y destaco dos claves. La primera, que el marketing no se puede trabajar solo, y la segunda, que sin investigación es imposible la innovación. Yo entrevisté a Patricio Ganli, de Corben Motos, y destaco como experiencia lo enriquecedor que fue poder buscar a una persona de ese perfil para poderlo entrevistar. Muchas gracias. Entrevisté a Paula Cardoso, de Aeropuerto de San Argentina 2000, ella es Business Partner de Marketing, y lo que me queda es que siempre hay que adaptarse a los cambios. Yo entrevisté a Mariano Iván Basílico, él trabaja en Clarín, en el rango de Digital Marketing Manager, y la frase que me dejó fue que hay que tener una mezcla entre habilidades hard y soft, si querés trabajar en Marketing. Entrevisté a Nicolás Iribarmer, director de Marketing de UREP Team, y me quedo con la frase de que somos lo que hacemos repetidamente, la excelencia entonces no es un acto sino un hábito. Gracias. Yo entrevisté al licenciado Gabriel Vázquez, él es director del Departamento de Administración de Ciclo Superior de nuestra universidad, y me quedo con una frase que siempre dice él, que debemos estar preparados para que no se echen, porque justamente esto nos va a dar la libertad para tomar decisiones. Gracias. Yo entrevisté a Alejandro Reinaldi, quien trabaja en Andrani Grupo Logístico, es director de Marketing y Transformación Digital, y la frase con la que me quedo es que el marketing es obsesionarse por hacer bien las cosas, y es la clave del cambio y la transformación digital en el futuro. Yo entrevisté a Mariano Torranson, ella trabaja en la empresa Senior Analytics, y me quedo con la frase expresarse que una idea puede ser el desenlace de grandes éxitos. Gracias. Yo entrevisté a José Luis Contreras, él es gerente de negocio minorista, soluciones energéticas y marketing en Naturgi. Para mí este trabajo fue una experiencia maravillosa, que nos demostró cómo piensan y deciden los expertos en marketing, y reafirmé que la idea es que el cliente sea el foco. Yo entrevisté a Laura Escardamaglia, de Digamos Films, que es la marketing, es la agente de marketing regional, y algo que me lleve de la entrevista es que siempre hay que intentar ser una buena persona, ayudar a los que estén a nuestro alcance, salir de nuestra zona de confort y poder ver más allá. Yo entrevisté a Mariela Di Capua, ella es Digital World Marketing Manager en Greenpeace, y lo que me lleve a esta actividad es que nunca perdamos la búsqueda de nuestro propósito, que trabajemos con pasión y que disfrutemos lo que hacemos. Muchas gracias. Yo entrevisté a Diego Verdad, el CEO de la empresa Pampa Marketing, y lo que me dejó es que el marketing es un modelo 70-20-10. 70 es práctica, 20 entrenamientos informales y 10% entrenamientos formales. Gracias. Micaela Suani, de Toyota Sento, gerente de marketing, y lo que me llevó fue que en esta carrera del marketing no están solo las personas que están detrás de ti corriéndote, sino aquellas que están adelante sacando ventaja. Es por eso que la innovación y la capacitación son primordiales para lograr la diferenciación. Leandro Di Gregorio, gerente de marketing de McDonald's, Argentina, y el gran desafío de marketing es lograr la personalización con el consumidor en esta era tan digital. Yo entrevisté a Florencia de Marco, ella es gerente de marketing de infusiones de Molinos, Río de la Plata, luego de la entrevistada a Florencia gané conocimiento que me será útil para mi vida personal y profesional. Una vez más, gracias a la cátedra, puedo concluir que es posible hacer de su pasión su profesión. En mi caso, yo entrevisté a Gustavo Fraccia, él es gerente comercial en la empresa Calai, y me quedé con dos frases de la entrevista. Una es que el show está en la calle y hay que estar allí, y la segunda frase es que hay que compartir ideas con otros colegas para poder fomentar las buenas prácticas. Bueno, sigo yo. Entrevisté a María Emilia Molinelli, gerente del departamento de producto de marketing. Es en la empresa Danone, y como experiencia o aprendizaje, quiero decir que destaco el poder de haber aprendido del marketing a través de otra mirada. Yo entrevisté a Marcelo de Carlos, es director de marketing en el Reino Argentina, y destaco su frase, que dice que el marketing es apasionante y que es el motor de todos los profesionales. Bueno, entrevisté a Malena Kupari, fundadora de Mercurias Marketing, y destaco la calidez y buena predisposición de Malena, y que esta fue una experiencia realmente enriquecedora, que nos permitió conocer de cerca un día en la vida de un referente de marketing. Yo entrevisté al señor Claudio Forti, gerente de producto y encargado de marketing de Canon Medical System Argentina. Destaco la frase que dijo de que en marketing no hay dos días iguales, hay que afrontar diversas aristas y cada una con pasión. Yo entrevisté a Matías L. Baut, que es responsable de marketing de distintas áreas de negocio en la empresa Bagley, y como mensaje final me dejó el consejo de seguir actualizándonos mediante la capacitación y no perder la curiosidad. Yo entrevisté a Juan Fagiolini, director de marketing e-commerce de Grupo Cepas, y me quedo con la frase de, la persona de marketing tiene que ser una lamparita en la habitación y saber iluminar con sus ideas. Bueno, mi entrevistada fue Marisol de la Fuente, de Marketing Manager Latam de NACI Global, y el aprendizaje que me llevo de esto es que en marketing lo importante es formarse, aprender y aplicar. Entrevisté a Iván Alejandro Vázquez, quien trabaja en la agencia Lemon Studio Sync, de la cual es cofundador y director. El aprendizaje que me llevo es la necesidad de capacitación constante que necesitamos, ejercer un buen liderazgo y por sobre todo tener un buen trato comercial. Bueno, en mi caso entrevisté a María Laura Ullman, quien se desempeña como directora de Digital House, y lo que me dejó esta experiencia es la búsqueda de conocimiento, que es una búsqueda de todos los días. Hay que aprender, desaprender y reinventarse constantemente, porque ello nos hará diferenciarnos y superar más bien. Entrevisté a Julieta Peralta, trabaja en el Hipódromo Argentino de Palermo, es jefa de desarrollo comercial y de producto. La frase que me llevo es que no tenemos que ser ajenos a la realidad social, y tenemos que actualizarnos continuamente. Muchas gracias. Por mi parte, entrevisté a Carolina Merlo, que es Marketing Campaign Manager en el banco HSBC, y actualmente se desempeña en el área de marketing de la HSBC Life, que es la compañía de seguro, de vida y retiro de la HSBC, y me motivó a recorrer y conocer distintas áreas estratégicas, teniendo una visión de marketing como potenciador general del negocio. Gracias. Entrevisté a María Eugenia Cejas, del banco Superbill, quien se desempeña como responsable de producto, y me quedo con ser planificado, estratega, y seguir en lineamiento con la cultura organizacional del banco. Muchas gracias. Entrevisté a Fabio Fuentes, actual gerente de marketing de YPF Gas e YPF Luz, y el aprendizaje que me llevo es que la clave del marketing es que hay que ponerse en los zapatos del cliente, entender sus necesidades, y en base a esto crear nuestras estrategias. Muchas gracias. Entrevisté a Hernán Muti, director de marketing de Fratelli Branca, y lo que me llevo es que hay que capacitarte constantemente, ser honesto y leal al equipo de trabajo. Entrevisté a Lucas Arco, gerente de innovación de productos en Banco Patagonia, y lo que me dejó este trabajo es entender que el liderazgo está enfocado en el conocimiento, en ser asertivo, tener una comunicación eficaz, y tener cercanía tanto en los procesos como con los colaboradores. Entrevisté a Darío Silo, a gerente de marketing en Banco Comafi. Destaco que siempre hay que trabajar en el marketing personal, trabajar en la propuesta de valor personal, y siempre ser buenas personas. Entrevisté a Florencia Laura, que pertenece a la compañía Novo Nordics, y se desempeña como marketing service manager, y como experiencia de este trabajo, me dejó pensando que el marketing influye y se relaciona con todas las áreas de una organización, y en el logro de su estrategia. En consecuencia, es deber del profesional asesorar y mantenerse actualizado para su alcance. Muchas gracias. Entrevisté a Lorena Romero, es group brand manager para las categorías de cardio, termo y gastro en Cono Sur, para Bayer, Argentina S.A. La experiencia fue muy enriquecedora, me quedo con que es fundamental trabajar con pasión, desarrollando continuamente nuestras habilidades blandas. Muchas gracias. Entrevisté a Cari Limpardo, de la empresa Kelo, con el puesto de Customer Marketing Manager. Lo que me ayudó es que tener una agenda, tareas, planeación, decisiones, innovar, y un profesional integral para que sean claves para el éxito en el marketing. Muchas gracias. Bueno, entrevisté a Natalia Lesber, del grupo Bold, ella es jefe de marketing regional y priorización de la TAM. Lo que me queda es que hay que estar permanentemente capacitándose y poder trabajar en equipos con distintas miradas y distintos valores. Muchas gracias. Bueno, entrevisté a Laura Gamboa, que trabaja en HMSA y ocupa el puesto de responsable de publicidad. Como experiencia me llevo que el marketing es muy dinámico, hay que capacitarse constantemente, aprender las nuevas herramientas que surgen y valorar el recurso humano. Bueno, entrevisté a Marcelo Rufrano, que es socio gerente de Rincón Norteño, que se desempeña como director comercial y gerente de negocios. Y destaco una frase que es la que él aplicó en todo su proyecto, que es el de tener toda la innovación y tener las diferentes perspectivas muy necesarias para poder hacer y saber hacer las cosas bien. Mi entrevistada fue Bárbara Foss. Trabaja en Novartis, en Marina Style. Es licenciada en comercialización de UAE y la experiencia que me deja el RENEC son las recomendaciones que me da acerca de capacitarse continuamente, tener conocimientos en marketing digital, finanzas, pasión por la creatividad y compromiso por el marketing. Muchas gracias. Mi entrevistado fue Carlos Postiglioni. Trabaja en Amazon Prime. El puesto que ocupa es de Country Manager en Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Y el mensaje que él me dejó fue que el trabajo en equipo es fundamental para el logro de los objetivos, constante capacitación y no perder la innovación. Muchas gracias. Mi entrevistada fue Natalia Suchi. Trabajó en el sur, en el puesto de Ejército Comercial. Y en la charla pudo destacar en su frase que fue la satisfacción de los clientes es uno de los propósitos de toda empresa. Gracias. Bueno, yo entrevisté a Joana Navarrete. Ella es Head of Digital Media and Preprise. Lo que más me llevo es cuando ella me menciona que para ella el marketing es como volar haciendo referencia a cómo se divierte haciendo lo que hace. Gracias. Bueno, mi entrevistada es Bárbara Ceto, es Product Owner en Mercado Shop, en Mercado Libre. Me transmitió el mensaje de que el marketing es un mundo muy demandante, de trabajo continuo, pero que te da grandes alegrías y mucha satisfacción. Y además pude aprender acerca del marketing digital. Bueno, mi entrevistada fue Roberto Diego Mayo, que trabaja en la empresa Coto, es gerente de marketing y publicidad y aprendí que hay que adaptarse rápido a los cambios y no terminarle a los desafíos. Bueno, yo entrevisté al señor Franco Elías Rack de la firma Rack Co. AR, donde es gerente general de ventas. Lo que me dejó fue la frase hacer que el cliente se enamore del producto, enfocarse en el desarrollo de las habilidades blandas y la necesidad de perseverar hasta cumplir los objetivos. Bueno, yo entrevisté a Julieta de Laurentiis, ella es gerente de marcas locales en la cervecería y maltería Quilmes y quisiera quedarme con una frase de toda la entrevista, que es que la curiosidad, la capacidad de cuestionar, el de preguntarse y la empatía son las características clave para cualquier marketinero. Muchas gracias. Bueno, realmente interesantísimo. Este ejercicio normalmente lo hacemos en el aula 18, que es un aula tipo anfiteatro y es algo extraordinario. Lamento que no lo podamos hacer ahora, pero igual el testimonio de ustedes es magnífico. Como habremos visto, yo creo que ahora que lo ponemos todo en escasos 15 segundos, habrán visto la diversidad que hay, porque realmente es increíble la cantidad de posiciones, de puestos, y cómo todos aprendimos de todo esto. Así que bueno, muy contentos, muy satisfechos, los felicito a todos, si uno muestra más de lo que se trabaja, lo que trabajan los estudiantes, lo que trabaja el equipo docente en la Facultad de Ciencias Económicas. Así que muchas gracias a todos. Esto es para realmente los fines didácticos, así que después lo podrán disfrutar en nuestras redes y volver a verse. Muchas gracias. Felicitaciones. Real Marketing Experience. Económicas Lomas. Lomas, Lomas, Lomas. Lomas, Lomas. 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 Lomas.